Las medidas urgentes se aplican bajo el objetivo de estabilidad, pero conjugando la calidad y la eficiencia. Como ha dicho el señor ministro, el Gobierno quiere proporcionar instrumentos a las administraciones educativas. Creemos que las medidas no se ajustan al objetivo y no aceptamos la afirmación que ha hecho respecto a la acusación hacia las comunidades autónomas, ocupándolas de la situación del déficit público y, al mismo tiempo, con ejemplos como este Real Decreto Ley, jugando con ellas. Permítame una segunda objeción de carácter general, y no hacia usted, sino hacia el Gobierno. Es la denuncia del abuso que el Ejecutivo está haciendo de la técnica de legislar por Real Decreto Ley. La Constitución Española y la jurisprudencia constitucional tienen claramente delimitados los supuestos para la concurrencia de las premisas exigidas para legislar con este sistema de carácter extraordinario. Vemos que se está convirtiendo en el ordinario, hurtando a las Cortes su función fundamental de legislar y saltándose los dictámenes previos preceptivos que, en tantas ocasiones, aportan luz y sugerencias a los anteproyectos legislativos. No son suficientes, a nuestro entender, los argumentos esgrimidos en la exposición de motivos del Real Decreto Ley y, por supuesto, tampoco los expuestos hoy por el señor ministro, como para amparar la decisión de adoptar las medidas de racionalización del gasto público educativo por medio de este instrumento, y más sin la posibilidad de la posterior tramitación como proyecto de ley. Esta objeción general con respecto a la inadecuada forma de legislar es una más de las razones que expondré por las que desde Convergencia y Unión no apoyaremos la convalidación del Real Decreto Ley que estamos debatiendo. Respecto a los niveles universitarios, otra razón para esta negativa es la ampliación del contenido de las competencias estatales en materia de universidades, asumiendo el mantenimiento de los centros universitarios en las universidades públicas. Una discrepancia nueva, relevante, en este Real Decreto Ley y que afecta también a la universidad es la modificación del artículo 7 que corresponde a la financiación de las becas, en el que me extenderé ahora. Ahora el Estado financiaba la totalidad del coste de la matrícula de los estudiantes becados. A partir del presente Real Decreto Ley financiará sólo el límite inferior de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza. Esta será una nueva vía de ahorro para el Estado y de centrifugación del déficit para las comunidades autónomas. La concreción de este ahorro lo tenemos en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, donde el programa de becas y ayudas a estudiantes experimenta una disminución del 11,6%, de los cuales 44 millones de euros corresponden a becas universitarias. Valoramos positivamente otros aspectos del Real Decreto Ley, como por ejemplo respecto a la modificación del artículo 30 bis de la law en cuanto ofrece la posibilidad de abrir nuevos espacios a la cooperación en la impartición de títulos oficiales o a la modificación del artículo 68 del mismo cuerpo legal relativo al régimen de dedicación del profesorado. Es cierto que la dedicación actual del personal docente investigador se ha intentado regular por el Estado en más de una ocasión, sin éxito y es cierto también que el plazo de un año establecido en la long law para hacerlo hace tiempo expiró. Pero esto no justifica a nuestro entender la habilitación para hacerlo por Real Decreto, sin participación de las universidades ni de las comunidades autónomas. Cataluña, por ejemplo, es la competente a tenor de lo dispuesto en su propia ley de universidades. Máxime cuando desde el propio Gobierno se ha anunciado ya la regulación del Estatuto del Personal Docente Investigador. No nos parece, por tanto, justificable que se aborde ahora en un Real Decreto Ley parte de dicha regulación. En definitiva, la variación que incorpora el Real Decreto Ley sobre la financiación de becas puede perjudicar los derechos de los alumnos para acceder a estudios universitarios en las condiciones de igualdad preconizada en el artículo 14 de la Constitución Española y va en detrimento de la política de precios de la comunidad autónoma para compensar el coste de los estudios universitarios y mantener las garantías de calidad que el servicio público universitario ha de ofrecer. A esto hemos de denunciar, una vez más, dos cuestiones importantes para Cataluña. La primera, que las funciones y servicios en becas y ayudas al estudio universitario no han sido todavía traspasadas a la Generalitat de Cataluña a pesar de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001. Servicios que, al no estar traspasados, deben ser igualmente financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. La segunda cuestión es que los umbrales para el acceso a las becas que determina el Estado son muy bajas, especialmente para ser aplicados a territorios con un coste de vida superior a la media del Estado. Este es el caso de Cataluña, donde solo el 14% de los estudiantes de primero y segundo ciclo de grado y máster tienen algún tipo de beca, mientras que hay comunidades donde más del 30% de los alumnos reciben beca. ¿Es esto igualdad? ¿Para cuándo se va a tener en cuenta el coste de la vida en la determinación de los umbrales de renta? Señorías, paso a hacer referencia a los niveles educativos no universitarios. El decreto invade las competencias de Cataluña, en lo que hace referencia a la determinación de la jornada lectiva del personal docente y al plazo para la sustitución transitoria del profesorado, que hasta ahora determinaba la Generalitat. El artículo 4º incrementa el plazo para la sustitución transitoria del profesorado como consecuencia de las limitaciones de la oferta de ocupación. Y la norma considera que las ausencias cortas no han de ser cubiertas con personal interino, sino con los recursos ordinarios de cada centro docente. Estos aspectos hasta ahora también los regulaba la Generalitat, en ejercicio de sus potestades organizativas sobre los centros y en relación con el personal docente. Este decreto supone la laminación del marco competencial de Cataluña en materia de educación, y son claramente insuficientes para alcanzar los objetivos de ahorro fijados por el Gobierno español. En Cataluña supondrán como máximo un ahorro de 150 millones de euros, el equivalente al 10% de lo que había fijado o calculado el Gobierno. En definitiva, la Administración del Estado está adoptando en materia educativa diferentes decisiones destinadas a la gestión de gasto, sin tener las responsabilidades sobre este ámbito. Creemos que no es adecuado y seremos muy críticos con esta forma de gobernar desde los despachos del Ministerio. Defenderemos que son las comunidades autónomas quienes deben disponer de los instrumentos para gestionar este gasto. El Gobierno de Cataluña, como ya debes saber, se ha manifestado en el mismo sentido y ya acordó plantear al Consejo de Garantías Estatutarias este Real Decreto-Ley para emitir dictamen preceptivo previo y llevar a la práctica a la presentación de un posible recurso de inconstitucionalidad ante la invasión de competencias en el ámbito educativo. Desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unión, por estas motivaciones, no estamos de acuerdo con este Real Decreto-Ley. Y tampoco, y más después de sus intervenciones de hoy, en las formas con las que usted está afrontando los retos y objetivos de su Ministerio. Son retos y objetivos muy importantes, muy decisivos. Y, por si fuera poco, interfiriendo en nuestras competencias, que en Cataluña se van aplicando con la totalidad de la comunidad educativa, con el máximo diálogo en defensa del modelo educativo propio de Cataluña. Para terminar, señor Ministro, y sobre flexibilidad, tenemos la misma libertad que usted nos ofrece para la aplicación de este Real Decreto-Ley que para gestionar nuestro límite de déficit impuesto por el Gobierno. Muchas gracias. Gracias.